Tu amor es demasiado para mí, no lo puedo imaginar, es de eternidad, de eternidad, no lo puedo imaginar, es de eternidad, de eternidad, demasiado para mí, yo no lo puedo entender, tu amor es una locura, tu amor es demasiado, oh mi Abba, de eternidad, de eternidad, no se puede imaginar, tu amor es demasiado, oh mi Abba, de eternidad, de eternidad, no se puede imaginar, tu amor es más fuerte que la muerte, tu presencia más dulce que la miel, y como brotan de la roca, agua viva para mí, tu amor es más fuerte que la muerte, tu presencia más dulce que la miel, y como brotan de la roca, agua viva para mí, tu amor es demasiado, mi Abba, de eternidad, de eternidad, no se puede imaginar, no lo puedo imaginar, es mucho para mí, no puedo entender.